yo mi gente bienvenidos a este vídeo hoy les quiero explicar cómo usted puede iniciar a hacer lanzamientos incluso si no tiene dinero listo le llama la atención recuerde mi nombre es john benavides y aquí abajo tenemos el botoncito para que se pueda suscribir al canal y la campanita para que active el recordatorio porque todos estos días vamos a estar subiendo contenido de valor explicándoles cómo hacer lanzamientos de 10 mil dólares listo así que bienvenidos voy a a proceder a explicarles entonces cómo es la dinámica y bueno vamos a arrancar por la base listo porque hay una pregunta muy frecuente y es john yo quiero hacer lanzamientos pero no tengo dinero listo entonces en este momento quiero que aterricemos nuevamente la idea acerca de qué es un lanzamiento y luego aterrizamos ya la idea de cómo usted puede iniciar incluso si no tiene dinero listo para esto va a compartir la pantalla porque para esto necesitamos que usted sí o sí sí o sí listo comprende la estrategia para que nosotros hagamos o nos nos permita generar un lanzamiento más de 10 mil dólares es importante que usted sepa bueno en este caso te voy a mostrar una herramienta que se llama funelitis listo aquí tengo un un mini embudo un mini funnel que explica muy bien la dinámica de cómo hacemos lanzamiento listo entonces vamos a hacer un repaso el repaso es tenemos unas redes sociales youtube facebook instagram y que de esta cantidad de usuarios que tienen esas redes sociales vamos a una página de captura listo cuál es la página de captura es la página donde le decimos si usted está interesado ponga su correo electrónico si está interesado regístrese entonces en esta página de captura una vez que las personas dejan sus datos podemos redireccionarlos a que se unan por ejemplo a un grupo en whatsapp de unirse al grupo de whatsapp de allí los los llevamos a que las personas participen de una clase en vivo o de una clase más bien listo porque puede ser en vivo puede ser en diferido y de esta cantidad de personas que participan de ese contenido al final reciben una oferta para poder hacer una compra de un producto listo entonces los 10 mil dólares de dónde salen de la comercialización de un producto listo ahora vamos a repasar algunos números siempre yo me baso en la regla del 1% entonces de aquí vienen una cantidad de personas de las redes sociales a la página de captura listo esta página de captura en promedio puede llegar a convertir de entre 30 40 50 por ciento que es convertir que de mil personas que llegan el 50 por ciento significa que 50 por ciento se registran y llegan a los grupos de whatsapp listo entonces vamos a hacer algunos números normalmente tenemos una red social de la página de captura voy a poner por aquí una conversión qué significa conversión entonces que se transforman de un seguidor o de una persona de red social se convierte en alguien que puede llegar a convertirse en un cliente listo voy a suponer que aquí tenemos una conversión del 50 por ciento es decir si llegan mil se registran 50 aquí a whatsapp listo una vez que las personas están aquí en whatsapp nosotros tenemos aproximadamente un 30 por ciento de asistencia entre un whatsapp a las reproducciones entonces si yo quiero por acá vamos a ponerle número de una vez si arrancamos por aquí de facebook vamos a traer de facebook y arrancamos atrayendo a mil personas y aquí ya te voy a responder la pregunta con respecto a cuánto hay que invertir si usted trae mil a esta página de captura y de esta página de captura el 50 por ciento van a un grupo de whatsapp significa que cuántas personas habrían aquí en whatsapp 500 listo eso se conoce como la conversión del 50 por ciento con esas 500 personas aquí en whatsapp tendríamos más o menos el 30 por ciento de reproducciones sobre un contenido es decir que de mil tendríamos 50 personas 500 personas y de esas 500 personas 150 reproducciones listo esa es la dinámica ahora aquí te voy a dar otro dato y tenemos que de esta cantidad de personas listo de los que están en el grupo de whatsapp el 1% podría llegar a comprar el producto si tú vendes un producto listo esta clase en este momento no vamos a hablar de productos que se puedan llegar a vender en internet pero si tú tienes en grupos de whatsapp 500 personas aproximadamente el 1% que serían 50 5 ventas 5 personas podrían llegar a comprar tu producto de 500 dólares entonces en este caso por ejemplo serían 5 personas comprando un producto de 500 dólares eso nos darían 2500 dólares John pero entonces ¿qué pasa? yo quiero hacer los 10k en un lanzamiento 10k entonces necesitamos 20 ventas entonces miren yo como me voy a devolver de 20 ventas entonces necesito aquí en los grupos de whatsapp necesitaría aproximadamente que se conecten que estén aquí no 500 sino 2000 personas y para poder tener 2000 personas necesitamos que a la página de captura le lleguen por lo menos ese es el 50% entonces serían más o menos 4000 personas entonces ese sería como el diagrama 4000 personas que sacamos de facebook van para una página de captura se llegan 2000 a whatsapp y de whatsapp los enviamos a que miren las clases en vivo y de esas clases vamos a tener en promedio 20 ventas listo ahora John pero si eso está muy bonito ¿cuánto hay que invertir entonces? listo ¿cuánto hay que invertir? si nosotros queremos hacer este lanzamiento la pregunta aquí es ¿cuántas ventas queremos generar? si nosotros queremos generar 20 ventas significa que necesitamos 4000 personas saliendo de una red dispuesta a salir de una red social hasta una página para poner sus datos listo yo voy a suponer y usted no tiene casi seguidores que está en cero listo entonces ¿cuánto hay que invertir John? aquí la pregunta es entonces ¿cuántos leads quieres captar? si tú quieres captar leads desde facebook o desde instagram por medio de anuncios en promedio un anuncio te vale aquí lo voy a poner por 0.5 dólares estamos entonces vamos a hacer una matemática rápida si yo quiero invertir yo quiero que hacerlo por medio de anuncios significa que para poder llegar a una facturación de 10 mil dólares tendríamos que haber invertido 4000 dólares por 0.5 dan 2000 dólares si usted hace esta multiplicación le da 2000 entonces 2000 dólares en anuncios para poder llegar a una facturación de 10k John eso está muy bonito pero yo no tengo seguidores y tampoco tengo dinero que es la situación inicial ¿cierto? entonces la pregunta aquí es ¿de dónde vamos a sacar 4000 personas interesadas? 4000 personas dispuestas a llegar a una página de captura entonces para esto usted puede hacer el trabajo manual que uno de los trabajos es buscar por aquí por ejemplo emprendimiento si yo quiero vender un curso de emprendimiento entonces vengo aquí le escribo emprendimiento y aquí me aparece la opción de grupos y tú te empiezas a unir a grupos entonces ¿existen formas de cómo hacer 10k 24 horas sin invertir? sí, claro tú vienes a que organizas toda la estrategia la estrategia de lanzamientos y vienes aquí y buscas emprendimiento por ejemplo este tiene 4700 seguidores este tiene 1500 2400 este por ejemplo ya tiene 25.000 personas 25.000 personas y usted podría llegar a desde aquí de esa red social usted podría llevar 4000 personas a la página de captura y de esa página de captura tendría aproximadamente 2000 interesados así como lo hace esta persona miren aquí están promocionándose aquí también se está promocionando entonces ¿usted qué hace? viene acá a 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 grupos los que sean necesarios porque usted no tiene dinero entonces tiene que trabajar un poco más entonces viene acá encuentra a esas personas las lleva hasta la página de captura y estando en la página de captura de ahí en adelante ya entran al embudo una vez que entran al embudo el proceso de lanzamiento se encarga de convertir el 1% de clientes potenciales a ventas entonces John ¿era necesario invertir? no era necesario invertir John pero entonces ¿y cuánto vale entonces montar una página? usted encuentra páginas desde un dólar dominios desde un dólar entonces existen muchas formas de cómo usted pueda montar una página de captura desde un dólar ¿listo? entonces ya hay temas de hosting dominio y demás herramientas que en ocasiones o son gratuitas por un mes dos meses o te cobran un dólar dos dólares cinco dólares es muy económico entonces invertirías el dominio el hosting y de resto casi que lo puede hacer todo muy manual y te sale casi que de forma pues no llámelo gratuita porque lo que tú estás haciendo realmente aquí es cambiando tu tiempo por trabajo pero como no tienes no tienes dinero pues tienes que apalancarte de alguna manera que en este caso te vas a apalancar es con un poco más de trabajo ¿listo? de esta manera es como tú puedes iniciar yo no tengo ni idea de qué fue ese embudo que está ahí ok aquí en mi canal puedes ver más información complementaria acerca de leads captación páginas de captura y demás entonces recuerda suscribirte a este canal recuerda activar la campanita para que cada vez que subamos un recordatorio o un video te llegue un recordatorio perdón y finalmente aquí en la descripción del video tengo un enlace donde te quiero compartir un entrenamiento completo acerca de cómo tú puedes hacer lanzamientos que sí o sí te facturen 10 mil dólares en 24 horas ¿listo? entonces ahí les dejo el dato espero que lo aprendan lo apliquen y cuando tengan resultados pues bueno nos cuenten a ver qué listo ahí nos vemos entonces bye bye